Buenas tardes, buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos, somos el bueno, la mala y el feo, les saluda el locutor más hermoso, el más guapo de todo el mundo mundial. Y vamos a recibir a alguien igualmente también de bello, tanto por dentro como por fuera. Ella es Carlita Medrano, la mala. Hola, Carlita, ¿Cómo estás? Bien, muchachos, besotes, gracias por estar, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, como siempre, en el Euphoria Hangout Sessions. ¿Verdad, Feito? ¿Tú cómo te sientes? Me siento orgulloso de darles a ustedes la oportunidad de que estén con este periodista, ¿De qué se ríen? No, no, no. Yo sí me gradué de periodista. La oportunidad, gracias por la oportunidad, señor. Vamos, le voy a dar quebrada de pasársela toda. Prepárense, muchachos. No, muchas gracias por estar con nosotros, eso es un honor. Un día más. Esta noche, esta noche, les damos la bienvenida a el Euphoria Hangout Session, que son una iniciativa de una edición junto con Verizon. Cada vez en la noche, recuerden que les traemos un show completamente en vivo, como el de esta tarde, el de esta noche, que tiene como propósito traerte a grandes artistas y ayudar a los pequeños negocios de nuestra comunidad. Estamos conectados a través de varias plataformas completamente en vivo, a través de Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en www.uforiamusic.com, diagonal Verizon. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy, pero muy especial. Un chavo que me da mucho gusto recibirlo. Ya lo hemos tenido en cabina, muchachos. Nos trae el honor de visitarnos también en eventos como nuestro aniversario, ahí llegó a saludarnos también. Y lo hemos presentado en escenarios importantes, este escenario. Festivales. Festivales en Los Ángeles, en Chicago, en Dallas, por todos lados. Por todos lados. Vamos a recibir con nosotros, señoras y señores, aquí está esta noche el invitado principal. ¡Él es Cristian Oral! ¡Cristian, Cristian, Cristian! ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? La buena, la mala y el feo, ¿cómo están? La buena, eh. ¡Ay! ¡Sí se ve muy buena la pelona! No, estamos bien felices de saludarte, Cristian, de recibirte. Gracias por tu tiempo, compadre. Sabemos de que eres una persona súper, súper ocupada. Y pues te has sabido, a pesar de la cuarentena, te ha salido mucha chambita, Cristian. Y vamos a empezar con las sorpresas, compadre. ¿Qué te parece? Mira. Así es. Durante todo el mes, ¿verdad? Se sube contenido exclusivo de diferentes artistas en nuestra página de Euphoria y en euforiamusic.com. Y ahí también hemos publicado entrevistas, artículos, donde, bueno, Cristian nos habla del lanzamiento de su nuevo, de su nuevo disco que se llama Ayayay, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero pues, Cristian, muchas felicidades porque tú has sido nominado como el artista del mes. Así de que gracias por estar aquí con nosotros y muchas felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Para mí es un honor estar frente a ustedes. Saben que los respeto mucho, los quiero mucho y esto de ser artista del mes es algo muy bonito. Muchas gracias. No, al contrario, viejo. Me imagino que debes de andar, oye, pero de arriba para abajo, desvelado. A pesar de la cuarentena, Cristian, o sea, te la mantienes muy ocupado, andas cansadón, viejo. Bendito Dios, pues hay trabajo, ¿no? Yo creo que ahorita el que pueda decir que hay trabajo se siente muy bendecido y yo me siento muy agradecido con la vida que tengo trabajo y un trabajo en el que estoy disfrutando mucho, que es un programa de televisión donde estoy dando lo mejor de mí. Y sí, pues me siento muy contento. Qué chido, qué chido. Yo ya te voy apretándole al botoncito y todo el rollo. Y mira, aquí en Euphoria Music hemos tenido a Kazoo, J Balvin, Lunai, Fuerza Régida, y este mes le tocó el turno a nuestro compadre Cristian Nodal. Así que a Euphoria Music en Instagram. Felicidades. Felicidades. Felicidades de todo el contenido exclusivo de Cristian Nodal durante todo el mes. Felicidades, Cristian. Gracias. Oye, hablando de la cuarentena, que todavía pues nosotros seguimos en ella, ¿cómo tú has mantenido la dieta? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué secreto? ¿Qué te tomas? ¿Algún té? ¿Algún jugo verde? ¿Qué come Cristian Nodal para mantener su dieta en la cuarentena? Bueno, ahorita, Mala, estoy con un amigo mío que se encarga de mantener en mí a los boxeadores, de que no suban o que bajen o mantener el... El entrenador de Andy Ruiz, ¿no? El entrenador de Andy Ruiz, ¿no? A ver, quitan la ansiedad de mí que ustedes... Bueno, no sé si lo platiqué o no, pero sufro de ansiedad social, entonces... ¡Ay, hijo! Me ayuda a... A como sacar tu furia ahí, ¿no? El boxeo, por eso. Cada quien tiene su... Yo lo hago por eso. Sí, está bien. Yo sufro de alergias, como alergia al trabajo, alergia al quehacer de la casa, alergia a todo. Limpiar tu casa. Oye, hablando de eso, fíjate, mucha gente no sabe que tú empezaste tu carrera con los plebes del rancho, ¿cierto? ¿Verdad? No sabía. Bueno, pues, de cierto modo, sí, los plebes son los que me... Bueno, más que nada por la disquera que tiene mi papá, que ellos eran los que permitieron, obviamente, de su consentimiento, que yo abría sus conciertos, entonces... Sí, empecé con ellos. No sabía tampoco que le cantaba... ¿Fuiste a cantar a la casa del Canelo, no? Sí, muchas veces me tocó ir a cantar del Canelo. ¡Pagó, no pagó ese vato! No, porque a lo mejor es un pelón. Invita a la gente que canta en las parties. Y le manda saludos. Le manda saludos en el radio, no pagan. Cristian, ¿te voy a tocar tu música, Cristian? ¿No está? ¿Señó a Canelo alguna técnica de boxeo? No, pues Canelo está ya hace más de tres años en su posición y para mí ir a cantarle era como un orgullo, un honor. Y yo no estaba pensando en si él me pagaba o no. Yo nomás pensaba como, ah, qué chingón, lo hubiera cantado de Canelo. Pero si no pagan adelantado ahora ya no vas. ¡Qué cabrón! Oye, ¿es el otro mal que te inspiró a lo del boxeo o qué pedo? El Canelo. Pues de cierto modo fue una de las personas que yo dije, ah, cuando crezca quiero ser como él porque, pues Canelo en ese tiempo estaba, bueno, es un hombre muy joven, pero pues estaba mucho más joven hace tres años y miraba sus carros, su casa, cómo tenía su familia. Y yo siempre he querido tener a mi familia ahí, ¿sabes? Como sacarlos desde abajo. Yo vengo de un muchachito de Caborca y digo yo, por honor, sacarlos de ahí. Sí, de Sonora. Sí, miro a tu mamá en la cuenta de Instagram, cómo se la pasan viajando y siempre ella dice que tú y su hijo y te está grabando en todas las primaciones y todo eso. Muy orgulloso tu mamá de ti, ¿eh? Sí, bendito Dios. Tuve la oportunidad de sacar a mi familia adelante y creo que cualquier persona que ha sufrido el hambre y que ha sufrido, pues, varias cosas en su vida de necesidad valora mucho la oportunidad de estar aquí donde estoy yo y por eso, pues, cuando yo estaba con Canelo, pues, no pensaba en dinero, no pensaba en nada de esas cosas. Yo solamente pensaba como qué chingón de todos los músicos en el mundo que hay ahorita, yo no estoy cantando de Canelo al número uno, al boxeador número uno de México y que representa toda la bandera y eso me ayudó mucho a salir adelante, a escuchar sus consejos que no eran ni de box, ni de música, pero es un muchacho que ya sabía para dónde iba y todo eso y dije yo, ah, bueno, este caro no sabe qué pedo. Entonces, sí, me ayudó mucho a escucharlo. Oye, si quieres ser como el Canelo, pues, empiezas a pintarte el pelo rojo, güey. Así ya va más rápido. Esta semana en el programa platicamos en el Buen Armando y el Feo que cuál era el mejor boxeador de todos los tiempos. Para ti, ¿cuál sería el boxeador, el mejor de todos los tiempos? Bueno, respondiendo al feguito, yo creo que sí tendría que tatuarme las pecas y pintarme el pelo rojo, pero el hambre sigue ahí. Para mí el boxeador de todos los tiempos, pues, obviamente, Chávez y Márquez. Chávez y Márquez para mí marcaron los dos. ¿Qué pasa, Chávez? ¿Qué pasa, Chávez? Cristian, más adelantito. Pero antes, antes yo le quiero recordar a toda la gente de que Verizon te da más maneras de estar conectados y que tienes que añadir Global Plan Choice a tu plan. Escoge el país en Latinoamérica y llama a tu familia por tan solo 10 dolaritos al mes. Más adelante vienen las sorpresitas, pero antes hay que darle gracias a la vida, ¿verdad, Carlita? Sí, sí, sí. Oye, hablando de dar gracias a la vida, porque como dice Peloches, o sea, como artistas, como tú te la pasas de arriba para abajo viajando por tus conciertos, tus juntas. Miramos en tu cuenta de Instagram, de Twitter, perdón, que tuviste como un tipo de susto en un jet privado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Avión? ¿Qué pasó? Bueno, yo tengo mi jet que me ha sacado de puros, muchos piensan que es un lujo, pero más que nada es una herramienta de trabajo. Sí, es una herramienta de trabajo que pues yo me he levantado literalmente desde que empecé mi carrera hasta hoy a las 3 de la madrugada y así. Aún cuando termino las 3 de la madrugada, a las 4 ya estoy viajando en un avión normal y todo eso. Y el privado fue lo que me ayudó mucho, ¿sabes? Me ayudó a... ¿A moverte? Sí, a moverme y a guardar mi salud en el hecho de que ya no exponerme tanto a las desveladas y todo eso y el privado ayudó mucho. El rollo fue que, pues, les cuento que mi jet es un jet, pues, tranquilón, ¿sabes? No es un avión todavía, o sea, caben 8 personas y lo raro fue que cuando salimos esa noche yo estaba jugando como que... O sea, yo sí lo sentía de que dije, ¿sabes qué, cabrón? ¿Un presentimiento? Sí, un presentimiento de bien fuerte de que no sé por qué, no sé si será el tiempo que yo aquí en la Ciudad de México sin ver a mi familia ni nada, pero me da mucho miedo no llegar a mi casa y así. Y resulta y resalta que, pues, nos toca una lluvia que mueve fuerte el avión. Sí, y a mí me ha tocado en mi avión, pues, viajar tranquilo, claramente. Llevo viajando en ese jet ya un año y medio y nunca me había tocado algo así tan feo. Y cuando salimos de la Ciudad de México me tocó un presentimiento y un sentimiento que me decía, ¿sabes qué? No sé por qué no vas a llegar y así. Y topó la lluvia, topó el malquilio. ¡Ay, mamá, qué miedo, loco! Y se sintió, sí, se sintió muy gacho como el, 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 ¿sabes? A mí me tocaba en aviones comerciales que bajan y así, pero era como muy dramático, era como un drama, era como una telenovela eso que pasaba en mi jet. Y cuando llegué, bueno, antes de llegar a Guadalajara pasó que estaba un animal en medio del aterrizaje y no pudimos aterrizar. Entonces yo dije, no, cabrón, pues debía de atirar una asesorada en casa. Sí. Pero, pero todo bien, al final de cuentas no hubo daños más allá de que maletas y todo ese rollo. Fue un, fue algo, fue algo que, que te hace valorar la vida y, y todo bien. ¿Ves la vida diferente ahora? Mande. ¿Ves la vida, sientes que ves la vida diferente ahora? Tu familia. Pues de cierto modo, sí, siempre he valorado mucho las cosas carnales, ¿sabes? No, yo nunca he sido como que lo material me mueve más que lo, lo humanitario, pero hoy en día, sí, siento que valoro más el hecho de estar vivo, el hecho de, de poder disfrutar la juventud, el hecho de tener mi familia, que yo sé que hay personas que tienen todo eso y, y sabes, lo que te hace más rico te hace más pobre, y lo que te hace más pobre a veces te hace más rico, entonces, yo aprendí de eso, bueno, hace mucho tiempo, pero lo vuelvo a comprobar que nadie está a salvo y nadie, no, nadie, los planes de Dios son perfectos, así, sí, cada quien sufre un peligro, de cierto modo. Nosotros viajamos mucho también en avión, loco, yo por si las moscas dirán, dale como yo, yo voy con pañal, ya incluido. No, yo, en eso no estoy, en eso no estoy. Pero tú ya estás muerto, entonces no te pueden morir por si las moscas. Oye, Cristian, pero bueno, sabemos de que tu familia viaja contigo, tu mamá, que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de, de, de saludarla, de entrevistarte, viene tu mamá contigo a veces, en esta ocasión no andaba contigo, pero tu mamá te recibió de una manera bastante, frenética, ¿no? Cuando, cuando, cuando después de... Ah, pobre espirita. Me da escalofrío solo de verlo. Wow. Ay. Pues, ¿se asustó? Es el sentimiento de madre. Claro. Es el sentimiento de madre porque te voy a platicar algo que pasa muy, muy, muy fuerte hoy en día, ¿no? Yo cuando empecé, pues, lo que yo decía o lo que yo hacía no, no importaba mucho en el medio artístico y ese video, lo que ven ustedes ahí, lo que vieron, ¿sabes? No, no fue como por el avión, fue porque yo tenía ya un mes y medio sin ver a mi mamá, mi mamá, y mi mamá sentía que no iba a llegar y por alguna cosa del dentista, del destino, me pasó que, que ella, pues, ¿sabes? Se soltó llorando como cualquier mamá, llora al ver a su hijo después de bastante tiempo. Extrañaba. Ajá, extrañaba, no fue por el, por lo del vuelo, yo sí, ella me dijo que sentí que no ibas a llegar nunca y yo le dije que ama al chile, pues, yo también sentí que esa madre se iba a caer y así, pero, pero fue totalmente diferente la conversación y pues los medios, como les digo, o sea, antes le importaba poco lo que yo hacía o decía y hoy en día, pues, tratan de sacar de qué hablar de lo que publica mi familia y lo que publico yo y surgió ese video donde pues mi mamá saca su sentimiento de madre, donde lo saco mi sentimiento de hijo y se malinterpretó y se asustaron todas las fans, pero al final del día no pasó nada, gracias a Dios, pero sí, este, mi familia ya tiene buen rato que, sabes, como es, así como es sano que te cuiden, también es sano el hecho de dar un espacio para que las personas sean, bendito Dios, pues ya, ya tenemos un equipo que respalda el lugar, porque yo me acuerdo cuando fui con ustedes la primera vez, no hablo de la última vez, yo hablo de la primera vez que mi mamá era autóloga, era manager, era, era, me acuerdo, era RP, era asistente, era muchas cosas y nos, la carrera crece y también uno que, o sea, tiene que ingresar como artista y bendito Dios para poder, sostener el barco y contratar gente que vale la pena tener aquí en el equipo y bueno, ahorita mi mamá está funcionando como madre y también está dentro del equipo de managers que están detrás de mí y, pero lo que pasó ahí fue más que nada el sentimiento de madre de, de que no ver a su hijo un mes y medio y así, pero todo está bien, bendito Dios, todo, todo nos salió bien en el vuelo, todo, todo estuvo bien, o sea, el capi me lo dijo, oye, Cristian, esto que está, que pusiste en Twitter es muy, es muy peligroso, o sea, fue un mal clima y lo que tú quieras, pero no puedes decir que se estaba cayendo y yo, y yo, pues yo, cabrón, pues yo soy ser humano y yo nomás digo, yo no soy capitán, no soy, hablando de eso, oye, pero sí, fue algo que se sentía y, y, y por lo menos pasó eso, Pero, todo bien, bendito Dios. Qué bueno, loco. Yo te quiero invitar a ti que estás conectado, disfrutando de ese Hangout, de que te queremos invitar a que visites, de que participen todos los amantes de Cristian Nodal. La pregunta esta noche es, ¿cuántos tatuajes crees que tiene Cristian Nodal? Pregúntale a Carla. ¿Cuántos tatuajes que tiene Cristian Nodal? A, 11, B, 17, C, 35, o D, 42. Los resultados los vamos a dar más adelantito, así de que, pendientes para votar, tienen que visitar euforiamusic.com diagonal Verizon, o en la página de Facebook de Euphoria Music, ahí es donde ustedes pueden votar para saber exactamente cuántos tatuajes tiene Cristian Nodal, y más adelantito lo vamos a... Ah, B, C, y de verdad, te faltó la E, esa debería decir, ¿y cuántos conocen la Carla que tienen unas partes que no se ven? ¿Por qué le... Pues el disco Ay, 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 se basa en el hecho mexicano, donde hay dos conceptos de decir Ay, 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 ¿sabes? Es como Ay, 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 y también Ay, 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 como en manera de alegría. De grito. Sí. Por eso dije, bueno, yo quiero, yo creo que, creo que mi, mi CD refleja alegría y también tristeza, entonces, le di para todos los que les gusta la cumbia, el country, el rock, el viejito, los boleros, los dos cuartos. Me encantan. Le puse Ay, 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 y falta la segunda parte del disco que se llama Ay, Ay, dos. El tercero se va a llamar Ay, 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 Ay de todo. Sí. Tenemos una pregunta de una colaboración, ¿verdad, Carla? Sí, a ver, escuchamos por ahí que tienes la colaboración con Celina Gómez. ¿Cierto o falso? Bueno, digo, la propuesta del equipo, o sea, es que, ¿sabes? Es a lo que yo me refiero donde les digo, la gente se roba las entrevistas, lo que quieren mandar a su público. entonces yo dije que no estoy listo con un dueto con alguien que cante en inglés porque a mí me encantaría grabar mariachi en inglés y pasó lo mismo con el stop-top, pasó lo mismo con Natanael, con toda la controversia que tenía, me hicieron a mí para meter más. Te escuché cantando en inglés el otro día. ¿Eh? Te escuché cantando en inglés el otro día. Sí. En un Snapchat, en Instagram, no recuerdo, me lo mire. Estaba cantando con Oli Venegas que es mi tatuador y él toca toca la guitarra y le gustó mucho Bruno Mars y me enseñó una canción que quería que cantara, la canté y todo el rollo y se dio en inglés pero al punto que voy yo es que todavía no estoy exento en eso, ¿sabes? todavía no canto en inglés y yo lo quiero decir con mucho respeto y mucho cariño y yo no hago música para hacer números, yo hago música para hacer un sentimiento y mientras no va el sentimiento que quiero causar pues no lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces, a lo que repito yo, yo dije que sí, nos buscaron del equipo de Selena Gomez para ver si se puede hacer un dueto, yo dije que no, nos buscaron por Apple Music para hacer un dueto con Bad Bunny, yo dije que no, nos buscaron por Apple Music para hacer un dueto con Snoop Dogg y dije que no, a eso me refería yo que siento que todavía no estoy listo para el paso que tiene que dar el regional mexicano cuando yo lo haga, siento que lo voy a hacer muy cabrón porque tiene, te lo repito, no es para hacer números, es para hacer música, cabrón, ¿sabes? Qué bueno. No sé si te quieras animar, Cristian, pero el feo tiene una canción en inglés que presentarte, se llama The One With The Blue Backpack. ¿The One With The Blue Backpack? The Blue Backpack. El de la Mochila Azul. A ver, ¿qué es lo que pasa? Little boy, ¿qué es lo que pasa? They have me in the school and they have me in my house. Espérame, te tengo otra, ¿te sabes la de la Martina? A ver. Fifteen years old was Martina when she la gave it to me. No, 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 otra, 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 ahí te va, Cristian, no me la vas a robar. Dame un corazón de flor, mamá, I can't pick it up. Dame un corazón de flor, mamá, I can't pick it up. Oh, mamá, I can't pick it up. Está bien, no me la vayas a coyotear, loco. Oye, Cristian, y además también a lo mejor viene que este mes o no, para septiembre viene un dueto con Ángela, la hija de Pepe Aguilar. ¿Qué onda? ¿Qué proyectos tienes ahí? Bueno, en el nuevo se los comparto de corazón. Pasó esto, que pasa la cuarentena, pasa lo que les dije. Ey, Abel, me pasa un cigarro. Pasa lo que te he contado, que pues yo no tenía programado mi disco ni mucho menos. Y Ángela para mí es uno de los no, no es para mí, creo que para todo México. Es uno de los referentes más grandes que hay en cuanto a música regional mexicana, 100%, de mariachi, que ponen alto la bandera de México. entonces, yo cuando estaba en mi disco dije, ok, quiero hacer un dueto con una mujer quien puede ser. Y rápidamente me brincó a la mente Ángela, porque pues es una muchachita muy joven que transmite, que porta sus vestidos súper floreados y súper mexicanos y así, y yo, ay, pues yo quiero trabajar con ella. Canta bien perraón. Sí. Que está muy bonito y de hecho en esta cuarentena se nos ha complicado hacer el video, pero como su familia resguardó la cuarentena y yo también he resguardado mi cuarentena desde mi equipo hasta demás, yo me he portado muy simple para, simple o mal rollo de, simple o sencillo, yo me refiero al simple de simplón, que he sido muy batalloso y que no hago que nadie salga de mi casa y así para poder trabajar ese video y bendito Dios se nos cumplió, parece que vamos a ir a su barrancho a grabar el video y creo que va a ser un contenido bastante interesante para todo México. Que todavía, que toque. Canta bien la morrita, bien machista. Precioso y además está bellísima y hacen una excelente mancuerna a ustedes. Oye Cristian, pero vamos a hablar de algunas colaboraciones que ya has tenido, como por ejemplo te aventaste la rola de tequila junto a Juanes. ¿Cómo te fue ahí? ¿Qué onda con esta colaboración? Bueno, este video con Juanes lo disfruté demasiado porque pues Juanes para mí es un referente de la música colombiana y en Colombia me respetan bastante, entonces hay un cariño de por medio que nos une y Juan se portó súper bien. Desde el momento que me mandaron la rola pues yo me monté a respaldar el público mexicano que yo no quería que sonara algo diferente y le cambié la letra, le cambié la melodía, le cambié varias cosas y ¿sabes? pues ha pasado pues ha pasado con Juanes, con Alejandro Fernández, con Rey, con Maluma, ha pasado con con David Isvall, ha pasado con Ángel, ha pasado con muchas muchas personas que que lo repito, para hacer dueto no se necesita hacer números, se necesita una personalidad, una calidad y hacer música de calidad que es lo que más me importa, a mí no me importa hacer números, a mí no me importa que la gente se quede contenta con la música que hago y por eso mantengo tanto los huertos. Oye, padrísimo, pues te tenemos una sorpresa porque aquí el bueno de la María y el flote queremos retear con Cristian, un saludo de parte de un amigo que te quiere también mucho adelante. Yo Cristian, ¿cómo estás hermano? Paso por acá a dejarte un abrazo, un saludo, a felicitarte por tu carrera y a desearte lo mejor para ti siempre, hermano. Eres un tipo muy talentoso, muy trabajador, muy juicioso, tienes tremendo bozarrón, así que hermano, solamente te falta vivir para poder disfrutar del talento que tienes y que la gente pueda sentirse bendecida con tu talento, hermano. Así que felicidades, la mejor para ti siempre, se te quiere papá, fue un placer haber trabajado contigo, muchos abrazos. ¡Qué bonitas palabras! Quisiera hablar así, yo loco con esta, pero no, puras babosadas. Oye Cristian, y aquí siguen las sorpresas porque ya sabes que te queremos mucho. Tenemos otro artista que también es amigo de la casa y también un amigo muy íntimo tuyo, que te quiere saludar en vivo y se quiso unir a la conversación. ¡Bienvenido sea Camilo! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Hey Camilo! Oye Cristian, primero que todo hermano, te quiero, eso me pasa primero, que te quiero. Muchachos, los quiero también, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien Camilo, quiero saludarte, me encanta y gracias que estés aquí con nosotros para saludar a Cristian que sabemos que ahorita, bueno, ustedes siguen trabajando también otro proyecto increíble, muchas gracias. Te digo una cosa Cristian, estaba escuchándote ahorita porque estaba conectado mientras hablaban ustedes, ¿no? Y me parece tan bonito, yo soy fan de tu proyecto y de todo lo que haces hermano, te lo he dicho muchas veces, me gusta lo que haces, me gusta tu raíz, me gusta lo que representas, lo que defiendes, pero me gusta también lo que estabas diciendo ahorita porque se necesitan más y más artistas que estén y que estemos abrazados a las cosas que sentimos en nuestro corazón que queremos hacer, ¿no? Y mientras los artistas más nos abracemos a esa sed de lo que nuestro corazón desde el lado artístico quiere hacer y no a los números, ahí es donde verdaderamente se transforma no solamente la industria sino el arte y demás, ¿no? Así que me siento honrado de compartir contigo hermano. Qué bueno. Camilo, yo aparte de que tienes un pivote bonito, güey. Bien chido. Ya te lo he dicho muchas veces, no, yo creo que frente a la cámara no es justo decirlo una vez más, lo haré. Hombre, yo te quiero mucho, tienes el talento a todo lo que da, la juventud a todo lo que da, tienes todo a tu favor para seguir rompiendo las felicidades por tu dueto con, ¿cómo se llama este hombre? Pablo Alborán. Con Pablo. Que te quedó increíble hermano, fue una de las canciones favoritas del disco. Yo te lo he dicho de corazón, yo no sé qué me dijo Juanes porque no lo escuché nada para empezar, pero yo sé que se dirigió de una manera muy bonita y yo sé que eso es lo que más se valora, ¿sabes? yo sonrío, no por lo que escuché, porque yo no escuché nada, pero al fin del día siento lo que él transmite como persona y como artista y a mí me da mucho gusto que sé que él dijo algo positivo y yo siempre espero lo mismo de ti hermano, que hagas cosas positivas porque tú manejas un público y me sumo a ese público donde no solamente por la música que haces sino la personalidad que tienes, donde se nota, resalta que eres un ser humano que brilla ante el mundo y brilla tus composiciones, brilla tu música y respaldo lo que yo dije, este, creo que es una bendición poder componer, es una bendición poder componer para tus artistas y creo que tú estás bendecido porque tienes, yo no sé cómo le haces para componer pero a mí me contaba Edgar que literalmente las frases te las sacas de la nada y Edgar para mí son mis mejores amigos y te aprecio y ya no voy a seguir hablando mucho, te quiero mucho hermanito, te quiero mucho y muchas gracias por pensar en mí para el momento de hacer la colaboración, gracias, te lo digo de corazón, me siento muy bien con el trabajo que hay y con el trabajo yo estoy trabajando con tu suero en la voz y me tocó conocer un gran ser humano, un gran negociante, todo un gran hombre y hay mucho que aprender ahí y también hay mucho que aprender de ti y me da mucho gusto que estés hermanos pues sabes que están en la sabiduría. Oye chavos y qué bonito hermano. La rola se llama La mitad, ahora Camilo, Cristian, los dos son compositores, díganos la meta quién escribió La mitad. Yo te digo una cosa, ahorita que estaba hablando, ahorita que estaba hablando, que estaba hablando Cristian, lo bonito que es que las canciones, yo no creo tanto en eso de tener canciones y mirar a ver a quién le calzan, ¿no? Esta canción, La mitad, nació justamente para nosotros con el propósito firme de que fuera nuestra canción. Yo venía hace tiempo soñando y nos encontrábamos, él y yo, por todos lados, en la alfombra roja de no sé qué, en los premios de no sé qué vaina, en el hotel de no sé qué cosa y siempre decíamos hay que hacer algo juntos, hay que hacer algo juntos y esta canción nació justo para eso y no es como buscando a quién le calza un tacón de una cenicienta por ahí desconocida, sino la creación a molde de 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 a quién le calza puntualmente, ¿no? Entonces, con Edgar también tuvimos la oportunidad de con Edgar Barrera que es un gran hermano nuestro con el que escribimos y que queremos muchísimo y tuvimos la oportunidad de escribir esta canción para que fuera justo nuestra colaboración. Este bolerito que a mí me causaba tanto nervio porque porque cantar al lado tuyo es muy complicado, hermano, de verdad. Es muy difícil porque tú eres un, tú tienes un, pues como un universo ahí en esa voz tuya y y y me acuerdo que decíamos todo el tiempo si hagamos un tema juntos, hagamos un tema juntos, pero cuando ya llegó la realidad de hacerlo se me arrugó la panza y yo dije, hijo de pucha, ¿ahora qué hago? Voy a grabar y mandar Te pusiste nervioso. primero y cuando yo fui a grabar la mía te escucho a ti poniendo esa voz así que suena y yo que canto como un mosquito una cosa así. No, cantas monito. Voy a grabar mi voz y yo, hijo de pucha. Unos tres tequilas. Cada quien escribió la mitad, pues, una mitad tú, una mitad de él. La mitad de la regla. Sí, mitad y mitad. Oye, oye, Camilo, pues, no sé si nos puedas, Camilo, Cristian, dar un pedacito, cómo va la rola, cómo dices. Pedacitito. ¿Y cómo será eso así con el delay y toda la cosa? No, no, a ver, sería que tú le des cada quien su mitad. Camilo, ¿me escuchas? Te escucho, yo te escucho, tú a mí. Yo te escucho perfecto, yo siento qué es lo que sería justo a destiempo y el delay y todo lo que pasa es que yo cante una parte y tú cantas otra parte y así todo el público se queda con cada parte y nos queda la canción muy bonita. Así mismo, así mismo. ¿Quién es el que empieza esa canción? ¿En qué tono está? ¿En qué tono está? A ver, ¿en qué tono? Yo no me acuerdo en qué tono está eso, te digo. Yo, a ver. No tengo ni idea, te digo. ¿Qué sé yo? Vamos a cantar en re. ¿En re? ¿O en do? ¿En do? ¿O en sol? ¿En do? Ok, vamos a hablar en do. Yo te digo, creo que en... Ok. Ahí nos queda alto, te digo. En mi, tal vez, te digo. Vamos a hablar, vamos a hablar. Muchachos, así se hace, así se hace la música a distancia. A ver, ¿quieres arrancar tú? Y aunque te den el doble caricia y el libre de los besos que te... Y aunque te den veintiún rosas al día y mil veces digan que mueren por ti. Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero. Pero nadie va a querer de la mitad de lo que yo a ti te quiero. De lo que yo a ti te quiero. Ahí quedó. ¡Talento! Ahí quedó, ¿viste? ¡Talento! ¡Talento! Con delay y todo el rollo, Camilo. ¡Gracias por estar nosotros, hermano! Te mandamos un abrazo, te queremos, Camilo. Muchachos, que Dios bendiga, te quiero, Cristian. Te quiero, hermano, Dios te bendiga mucho. Gracias, un abrazo, Camilo, Cristian, espero que te la estés pasando muy bien y ¿qué crees? Tenemos una, otra sorpresa. ¿Otra? Rapidito, sí. Alguien, alguien que también, uno, un artista increíble que yo estoy seguro que tú vas a querer trabajar con esta persona. Hacer un dueto. Vas a querer grabar un dueto porque esta persona ya está grabando, ya está grabando rolas tuyas. Adelante con el video, por favor. Esta gran artista. No te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí, no más. Fue unos cuantos pesos, dos o tres caricias, me ganó el deseo porque fuera mío. A ver, Carlita, no sé si le quieres dar una probadita en vivo a Cristian Nodal de lo que tú puedes hacer. Se nos va a ir Cristian, chau. Mira la cara de Cristian, no te veías, Cristian, por favor. Yo tengo ese bozarrón tuyo. Cántale en donde nadie te oiga, por favor. ¿Qué te pareció? Hice el intento, hice el intento. ¿Qué te pareció? Cántala, Carla, porque Cristian no la escuchó. A ver, la de adiós amor. ¿Escuchaste, Cristian? No, bueno, aquí va. No te rías, eh. Estoy viendo. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Suena como la rana que tengo allá afuera en el patio. Pero no me agüíte. ¿Te gustó o no? Me puse roja, morada. Como quiera, porque se ve como quiere. Ay, te quiero, Cristian. ¿Quién es a favor? Oye, Cristian, qué gusto que estés con nosotros. Atención a toda la banda que está disfrutando este Euphoria Hangouts hecho con Cristian Nodal. Te invitamos a que te unas a nosotros para apoyar a los pequeños negocios en estos tiempos difíciles. Ordena algo para llevar, compra una tarjeta de regalo o haz tus compras por internet. Visita Verizon.com diagonal Payr Power Live para todos los detalles. Cristian, y el día que llegaste y nos acompañaste en nuestro bueno, mala, feo aniversario. Aniversario, sí. Nos podemos agradecer mucho en que hayas estado ahí con nosotros, que te la pasaste muy bien, con la banda MS y todo el rollo. Llegaste con lo que yo pienso que era tu primer tatuaje, porque yo no te había visto ningún tatuaje. Entonces, de hecho, lo traías hasta fresquecito ya hace algunos años de eso, Cristian. Pero ya una crema antifango que se puso desde que se recientemente lo que había visto. Y sabemos que tu afición son, o sea, te gustan mucho los tatuajes, ya tienes varios, y nos gustaría saber cuáles son el significado de algunos, como por ejemplo, este que está aquí. Esta ave, ¿qué onda con este? Bueno, son cinco aves. Cinco. Somos cinco en mi familia, por lo tanto, somos cinco seres humanos que están dispuestos a volar en su momento. Yo me lo toqué pensando en mi mamá, mi papá, en mis hermanitos que pronto iban a volar, pero ese ave que se ve en el cuello, pues soy yo. Pregunta, ¿volar a dónde? O sea, ¿volar en la vida o es como que aceptando también de que algún día vamos a volar de este mundo? Sí, volar en la vida, o sea, si vamos a lo real, desde los 17 años, pues yo me despegué de mi familia porque ya no nos permitía sanamente llevar el negocio y llevar a la familia al mismo tiempo, o sea, y yo siempre supe que todos tenemos que volar y ahí se ve dos aves que llevan mucho más camino que nosotros, que se ven más elegido, que son mis papás, que son los que nos orientan a tomar un rumbo, ¿sabes? Ellos nos tiraron, nos dieron todo, todas las armas para volar y yo me acuerdo realmente de cuando fui con ustedes al concierto de la MS, por cierto, un concierto que, ¿sabes? Todo el mundo, todo el mundo, bueno, no voy a decir nada, pero, ponte que voy a ver. A ver, ¿qué pasó? Está chido, está chido. No, pues que yo, yo soy muy fan de la MS, ¿sabes? Nada me ha quitado eso, pero, pero todo el mundo habla de, de cosas de humildad y que no sé qué, todo el mundo se imagina que los grandes que llevan más tiempo son los más humildes cuando realmente los de la nueva generación son los que sorprenden, ¿sabes? Yo no voy a decir qué pasó ahí, ni mucho menos, pero, ¿sabes? Ahí me dio una gran desilusión, pero también me llevé un gran tatuaje, ¿sabes? Me llevé la calavera, que tenía el brazo izquierdo, que todos me preguntaron qué traía ahí, que fue mi segundo tatuaje, que era el tototototototototote, y yo me, pues yo en ese concierto me divertí mucho, me la haciéndose un gusto con ustedes, los vi, conocí un poquito más a profundo quiénes son ustedes, cuál es su personaje, cómo ser humanos y todo, y fue algo muy bonito y ese día me acuerdo que yo había durado, que esos, yo me acuerdo que ese tatuaje me lo hice para unos premios, creo que fueron los premios lamas si mal no recuerdo, y lo disfruté mucho, el hecho de poder por fin, con mi trabajo, hacerme el tatuaje que soñaba en mi vida, que era el de mi abuelita, que representaba el tiempo que duramos aquí en la tierra y así, y ustedes pues me estuvieron preguntando, pusieron cámara, se armó una controversia con la conciencia, pero yo decía, ¿sabes? Yo creo que es muy importante. Y es que como tú dices, has mostrado mucha madurez desde muy, muy temprana edad, Cristian, yo creo que obviamente la vida de cada quien, desde los 17 que te tuviste que ir y trabajar desde muy morrito, tenemos un segundo tatuaje para que nos digas a ver qué significa este tatuaje que tienes, es un tatuaje, la rosita, ¿no? La rosa de Guadalupe. La rosa de Guadalupe. ¿Te la pasas viendo eso, ¿verdad? Es la rosa, ¿verdad? Lo que me preguntan. Sí, ¿qué significa? Bueno, este tatuaje para mí, para mí representa mucho porque la rosa es lo que se le da a una mujer, la rosa es lo que se le da a un hombre que también cuando muere, la rosa es un, es algo muy cálido, es algo de mucho amor, la rosa inspira, la rosa es pasión. Y yo, pues realmente me acuerdo cuando estaba eligiendo mi portada para el disco, yo estaba, ¿sabes? Muy concentrado en el hecho de que dije yo, bueno, esta rosa representa para mí, me dejé llevar y la gente me tiraba flores al escenario, entonces, me la decidí tatuar, pero antes de atuármela acá, yo decía, ¿sabes qué? Yo creo que va más bonito en el dedo y fue uno de los primeros tatuajes que me hice y que me representa mucho porque representa demasiado, representa mucho como artista, como ser humano y por eso la rosa tiene un poder muy fuerte. Gracias también sobre todo a todos ustedes por acompañarnos en los Euphoria Hangout Sessions presentados por Verizon y la próxima semana. Gracias, señores. Juanes estará aquí muy pendientes para que no se lo vayan a perder, va a ser la próxima semana a las 8 de la noche, hora del Este, 7 horas del Centro, 5 horas del Pacífico, presentado por Verizon. Cristian, te mandamos un abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias. Can you help me? Anybody out there help me? Please, can you help me? Excuse me, mister, I fell on hard times, I need some help, I don't need to die, day after day, pulling up my side, it says we'll work for love, I will, I will, I will, I work for love, overtime, it says we'll work for love. Please, pay it forward to support the local businesses you love. Buy gift cards, order to go, shop local online, pay it forward.